Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top Súper tienen como un stickercito dorado Pues con ese sticker dorado todos ganan Tienen que buscar sus productos Cainza En su pulpería, en el súper Donde sea, porque ahora lo puedes caer Por arroz, aceite o pasta Mira, ya estamos listos Ya está listo el platillo Solo decoramos con coquillo Dale, agarro uno ahí Sin pena, sin preocupación No tengo pena, ya estoy acostumbrada a comer en la tele Y vamos a ver realmente Y nos vamos para Corn Island todos Nos vamos para Corn Island ¿Cómo está? Está buenísimo ¿Cómo cocina Agriacel? Divino Te la veras de llevar a trabajar con Boa en algún momento La vamos allá Que me lleve a Panamá, mejor Por favor Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top Solo por Voz TV El canal del orgullo nicaragüense